¿Eres velador? ¿Llegas muy temprano o muy tarde a casa? Ten cuidado si escuchas el siguiente sonido en camino a tu destino. Era una noche mucho más oscura de lo normal. Una mujer esperaba a su marido que tenía un tráiler y llegaba a cenar a altas horas de la madrugada, para después continuar con la rutina de ir y venir de una empresa a otra, según lo acordado con su patrón. La mujer miraba la tenue luz de la lámpara de la calle que apenas alumbraba el empedrado de la calle de Jesús García en la zona centro de Guadalajara, y después miraba el reloj colocado sobre la puerta de su cuarto. Eran las 2.30 de la mañana y su marido ya estaba muy atrasado para la cena. El plato estaba servido y se comenzaría a enfriar. Estaba metida en sus pensamientos cuando escuchó a través de la ventana un ruido extraño que no lograba identificar. Poco a poco, el ruido se escuchó más cerca, hasta hacerse muy claro. Se asomó entonces por la ventana, pero no lograba ver nada, así que decidió salir a la puerta y entreabrirla, para poder ver más allá del ángulo que la ventana le permitía. Fue cuando a lo lejos pudo ver un par de caballos negros que venían galopando por la calle. El ruido de los cascos y las ruedas de madera se hacían más y más fuertes. Fue en unos instantes que la carreta pasó frente a ella. Los caballos eran enormes, de pelo negro, sedoso y brillante. Jalaban una carroza fúnebre antigua, enorme y brillante, toda de madera. El conductor vestía de un traje negro y un sombrero. Pasó frente a sus ojos y un viento frío le sacudió y le hizo temblar. Justo frente a ella pasaba la enorme puerta de la carroza y en la puerta una ventana sin cristales. Allí, asomándose por la ventana, vio a su marido, quien tenía una expresión de tristeza que jamás le haya visto. Por unos instantes se congeló sin saber qué hacer. De pronto, la realidad sacudió su mente. Su marido había muerto. Dicen que quien escucha o vea la carroza de la muerte, sus días están contados. Soy Alex Ruiz y esto es No dormirás más. Por favor, si te gustó, suscríbete y comparte. Eso me ayudará a seguir contándote más historias que te quitarán el sueño. Gracias. 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 Gracias.